Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido Yo no lo sé, si la riega el verano o se embriaga el olvido Si alguna vez ha sido amada o tiene amor escondido Ay, 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 mi amor, eres la rosa que me da Mi amor, eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul, eclipse de mar Pero ay, 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 mi amor Yo soy satélite y tú eres un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú Ay, ay, amor, ay, amor Ay, ay, amor Yulí Te regalo mis manos, mis párpagos caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y julio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 mi amor Eres la rosa que me da Mi amor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar De la vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo quieras tú Ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul Un eclipse de mar De la vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, amor Ay, amor Ay, amor Yuli Ay, amor Ay, amor Yuli Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Gracias por ver el video.